Pese a que la Administración Municipal ya está sobre el tiempo de incluir proyectos al Plan de Desarrollo Municipal, el líder del Consejo Comunitario de Casimiro hace una petición para que se realice una reunión donde se les permita mostrar sus proyectos para que los incluyan en el Plan de Desarrollo. Y he mirado que a los consejos comunitarios, a las autoridades étnicas territoriales no se ha tenido en cuenta para este Plan de Desarrollo, entonces no sé qué papel está jugando el tema agrario, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno, lo mismo que Planeación Municipal, con los consejos comunitarios el tema del Plan de Desarrollo porque no ha sido consultado con los consejos comunitarios hasta el momento. El líder nos manifestó que han tenido acercamientos con la Administración Municipal en varias ocasiones, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Como persona he estado hablando con el Secretario de Desarrollo, con el de Planeación, llevamos buena relación, pero en sí la Administración Municipal con su Secretaría de Gobierno que debe concertar con las autoridades étnicas territoriales. ¡Gracias!